Sobre la detención de seis personas, quienes están privadas de la libertad por lo ocurrido en la calle Guamote y 29 de mayo de la ciudad de Macas, a inicios de esta semana, en rueda de prensa, el teniente coronel Carlos Silva, en representación del jefe de la policía de Morona Santiago, expresó. Tuvimos algunas situaciones, como un hecho violento que pasaron hace varios días atrás, de los cuales obtuvimos seis personas detenidas, en las cuales eran cinco mayores de edad, un menor de edad, en la parte de lo que refiere a la disposición legal por parte de la autoridad competente, se ordenó la prisión preventiva y está iniciada la instrucción en ese caso. De igual forma, en los hechos anteriores, se entiende ya algunas líneas investigativas, las cuales no puedo hacer referencia, ya que son investigaciones previas o, en su efecto, situaciones que deben ser evacuadas por parte de Fiscalía, conjuntamente con Policía Judicial. Agregó que han sido desplazados a la cárcel de Turi, en la ciudad de Cuenca. Desde luego, el tema de disposición, pues es una disposición de la parte de la autoridad competente, a la cual se dio cumplimiento como policía del traslado y el ingreso en lo que es la cárcel de Turi, de los detenidos. Se continuarán con los operativos de control, agregó. Referente a los controles en lo que es la parte urbana, en la parte rural, continuamos con los operativos permanentes, tanto control de armas, control de personas que se encuentren en estado irregular o en su defecto, pues también situaciones de órdenes de detención para hacer la verificación pertinente y evitar que estas personas puedan cometer algún acto delictivo. Estamos en Semana Santa y habrán sendos operativos de control, anticipó el representante de la policía. Hemos definido varios planteamientos y estrategias para este inicio de feriado de Semana Santa, en el cual, pues, es con la finalidad de controlar y garantizar la seguridad de las personas y sus bienes en el territorio nacional durante esta temporada. De igual manera, se van a cumplir con diferentes órdenes de servicio, para lo cual vamos a contar con 301 informados, en lo que corresponde a la provincia, para hacer los controles tanto en vías, en carreteras y sobre todo en los parques y centros turísticos en los que pueda haber aglomeración de personas, para cumplir con la seguridad y sobre todo poder mantener la tranquilidad y paz ciudadana. De igual manera, pues, quisiéramos también hacer recomendaciones para un viaje seguro por las personas que quieran salir de la ciudad. Lo primordial, revisar sus vehículos, la parte mecánica, sobre todo estar pendientes y hacer las revisiones pertinentes de neumáticos y demás, para evitar cualquier tipo de accidentabilidad en las vías. De igual manera, pues, el tránsito que se dé durante estos días, tomar muy en cuenta el tema de lugares que no estén iluminados, que estén desolados, para evitar inconvenientes. De haber algún tipo de situación, pues, estamos activados los tres ejes dentro de lo que es Policía Nacional, tanto la parte preventiva, investigativa, como de inteligencia. A la vez, pues, recomendar a la ciudadanía lo referente a realizar cualquier tipo de denuncia, de darse algún altercado o alteración del orden, para nosotros poder referir lo pertinente y poder prevenir cualquier accionar delictual dentro de lo que refiere a la provincia. El Intendente de Policía de Morora Santiago, por su parte, expresó... Lo que corresponde a Comisaría Nacional de Policía e Intendencia General de Policía, en coordinación con las demás instituciones rectoras de la seguridad ciudadana, se han asumido compromisos de mantener los recorridos en la ciudad de Maca en diferentes puntos, centrándonos un poco más en las diferentes iglesias que cuenta nuestro cantón. Se van a hacer rondas de seguridad conjuntamente con Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Si es que es necesaria la intervención de más instituciones que integran esta mesa de seguridad, se harán las coordinaciones correspondientes. Hay que recalcar el buen apoyo y aporte que hacen las demás instituciones para el control que nosotros establecemos dentro del cantón. De igual manera, socializar que se van a mantener igual los controles en establecimientos, categoría uno, centros de diversión nocturna para mayores de edad, categoría dos, centros ya de diversión como discotecas, karaokes, bares, cantinas, licorerías, se van a mantener los controles normales de estos establecimientos. Asimismo, recomendar a la ciudadanía que nosotros estamos prestos para recibir recomendaciones. A lo largo de estos días nosotros recibiremos recomendaciones de en donde nosotros tenemos que concentrarnos para tal vez coordinar la asistencia de los diferentes entes de seguridad y de esa forma nosotros mantener el control. Las Fuerzas Armadas juegan un papel importante en el control de armas, añadió. Los operativos que se realizan conjuntamente con Fuerzas Armadas se denominan como CAMEX, son los que realizamos permanentemente, no únicamente por feriado. El tema de revisión, pues está dispuesto a que se haga la revisión a detalle de los vehículos, realizando perfilación de los mismos. ¿A qué me refiero con perfilación? Verificando el tipo de personas, quienes están o en su defecto, chequeando la situación también del vehículo que pueda tener alguna referencia o algún tipo de sospecha para evidenciar si hay algún tipo de delito. Sea por portar armas, a lo mejor sustancias ilícitas, o vengan cometiendo algún tipo de acto delictivo. En referencia a esto, pues se tomará muy en cuenta su recomendación, pero desde luego nosotros como servidores policiales, pues tenemos clara la situación y la parte profesional sobre todo de cumplir con nuestra misión de la revisión pertinente para evitar cualquier tipo de acto delictivo o a su vez cuidar la paz ciudadana. Sobre el uso de los vehículos del Estado por parte de los funcionarios públicos, el Teniente Coronel Carlos Silva manifestó. Pues desde luego nosotros como Policía Nacional haremos los controles pertinentes de haber algún tipo de vehículo, deberá aportar su salvoconducto y los documentos pertinentes o habilitantes para su circulación. De no ser así, pues se pondrá órdenes de la autoridad que corresponda con el parte pertinente, indicando la situación para que se dé el trámite que cada institución crea pertinente y se comunique lo que corresponde de forma legal. En estos días de Semana Santa, vamos a realizar el control de precios, concluyó anunciando por su parte el Intendente de Policía. Nosotros vamos a controlar lo que es la especulación en los diferentes mercados. Lo que es el Comisaría Nacional de Policía coordinará aquí en el Cantón y en las diferentes parroquias que no se produzca este tipo de especulación. Como usted muy bien lo dice, con productos que vienen de la sierra, recordemos que en estas fechas se cocinan platos típicos en los cuales sí se produce algún tipo de especulación. No solamente aquí en el Cantón, sino también en las parroquias. Como Intendencia General de Policía se dará la disposición para que a nivel provincial los demás cantones y parroquias se proceda a realizar también los diferentes controles para evitar la especulación de precios y obviamente evitar sanciones a los comerciantes que se dedican a vender este tipo de productos. ¡Gracias!